La vida no tiene razón ni sentido Puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojante llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¡Qué bello, niña! Quisiera llevarte muy dentro Pero llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso era estar junto a él Le dijeras mi nombre Estando en su brazo Mi beso se esconde Recuerda la noche de amor que te di Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojante llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan mi llanto Mojan mi llanto Todo mi corazón por ti Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Y me preguntan ¿Qué será? ¿Qué será de ti? ¡Oh, yeah! ¡Dice Rodrigo! Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto Mojan de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti?